¿Qué es el entrenamiento de mañana? Vamos a viajar y ahí va a quedar confirmado el equipo. Hoy apareció Fabián Muñoz con una angina, así que vamos a tomarnos 24 horas más. Mañana venimos, entrenamos, damos la lista de concentrado y viajamos para jugar con Quilmes. Pero en mi cabeza ya hay un probable equipo a jugar. Lo nombraste en varias oportunidades, recién se fue con cara de contento. Leandro Figueroa, ¿lo podés confirmar o puede ser que esté para jugar? Y preguntarte una vez más las características del jugador para quienes todavía no lo conocen. El jugador tiene un montón de chances de jugar, muchas. Es un jugador que a lo largo de todo el periodo que me ha tocado a mí, que estoy siendo el entrenador del equipo, cuando está en la lista de concentración, en los entrenamientos con nosotros, hace las cosas bien. Cuando tomamos la decisión de que vaya a hacer fútbol, la reserva lo hizo de muy buena manera, con una muy buena predisposición, como lo hacen todos los que bajan del plantel profesional a reserva. Y para mí ese no es un dato menor, y ante la necesidad, por los inconvenientes que venimos teniendo, de falta de jugadores, de la falta de escocos, me parece que uno tiene que tener justicia con esto, y en base al esfuerzo, sacrificio, y porque en definitiva sí está acá porque juega bien, de las características que tiene, para este partido nos puede aportar mucho en ataque, como nos aportó Francisco contra Estudiantes. Son dos jugadores completamente distintos, y creemos que para el juego que queremos hacer de ataque para este partido, Leandro lo podría realizar, así que tiene un montón de chances de jugar. Va a jugar. Gustavo, ¿cómo está Tevez? Supimos que, bueno, ayer hizo un rato de táctico, había hecho fútbol reducido en el arranque de la semana, si tiene chances de ir al banco, si va a viajar, o lo pensás para River o para el Clásico. Y en primera, la necesidad es el domingo. Pero no vamos a arriesgar la carrera de Mauricio adentro del plantel, ni a una lesión posterior, seguramente, como Leandro tiene muchas chances de jugar, Mauricio va a integrar la delegación, y resolveremos mañana si inicia, si va al banco, si va al banco cuántos minutos va a jugar, como hicimos con Nacho contra Vélez. Después, una jugada es determinante. Sí, hemos esperado un tiempo lógico de recuperación y le hemos dado, por este tema de la precaución y de evitar inconvenientes mayores, un tiempito más. Pero va a viajar con nosotros, va a estar. Está bien, está recuperado, ha hecho los entrenamientos normales desde hace un poco más, mediados de la semana pasada, así que nos pone muy bien que Mauricio esté integrado al grupo. ¿Cuánto te complica lo de Muñoz, si sos optimista, de que puede evolucionar, si en el peor de los casos no está en condiciones? ¿Qué opción barajás, bueno, ante estas situaciones? Al ser una esquina, y si nosotros nos decimos que Fabián juegue, no lo veo que lo saque del partido. Sí, a título de estos, a esta suma de pequeños inconvenientes, de lesiones y de todo, se nos está, yo lo estoy empezando a sentir porque nunca puedo armar un equipo igual de una práctica a otra, pero hay que ponerle el pecho a las balas. No es excusa, pero es la realidad. Gustavo, para acompañar a Villalba, que seguramente será el reemplazante de Diego, de Mateo, y a Lucas, el otro día probaste con Horacio Orzán. Esto tiene que ver, sos un técnico que siempre piensa en el rival, te pregunto qué viste en Quilmes, si finalmente es que te terminás decidiendo por Orzán para completar ese tridente en el medio campo. Siempre priorizo el juego de mi equipo, que es lo fundamental. Miro el contrario, pero después, los equipos contrarios nos juegan a nosotros de una forma distinta que es jugando durante el resto de todo el torneo. El único que hasta ahora nos ha jugado igual fue Banfield, porque Banfield juega siempre a presionar y lo hace en cualquier lado, más allá de que a veces le sale bien o a veces no le sale de la manera que le salió contra nosotros, más allá de que nosotros, que el equipo que nos superaron, jugaron mejor. Porque en el fútbol hay uno que juega bien y el otro no juega bien, y nosotros no jugamos bien y ellos jugaron mejor. No sé si me explico desde el punto de vista futbolístico. Y bueno, es lo mismo que los otros muchachos. Vienen haciendo las cosas bien, han bajado de reserva y ante la seguidilla de inconvenientes que tenemos, puede que se les dé la chance de que juegue. Estamos intentando, yo si ustedes recuerdan, hace varias semanas atrás, dentro de los pequeños problemas que tenemos, dije que en la fecha 10 tenemos que entrar a buscar un equipo uniforme y consecutivo, y es lo que vamos a tratar de hacer. Nunca lo hemos logrado. Tal vez esta era una pregunta para hacértela en otro momento, te aprovecho que estás acá y que recién tocaste el tema del partido con Banfield, periodísticamente al menos nos sorprendió que ante la ausencia de Milton Casco hayas colocado a Kichu Díaz y no a Claudio Corbalán. Preguntarte si se puede saber, digamos, qué fue lo que te llevó a elegir un jugador con el perfil cambiado, siendo que Corbalán dio la sensación de que había cumplido cuando lo pudo hacer. Decisiones del entrenador. Si no tengo problema en aclararlo desde el punto de vista futbolístico, porque a mí lo que me gusta hablar es de fútbol. Kichu ha jugado en el lateral izquierdo. Vimos que Claudio estaba sintiendo el rigor de los ritmos del partido ante su falta de competencia antes de llegar a nuestro club. Banfield tiene jugadores muy punzantes, muy verticales, muy rápidos, con muy buen uno contra uno, y Kichu venía con buen ritmo de competencia y no lo venía sintiendo, sufriendo en los entrenamientos y tiene un muy buen uno contra uno. Decisión pura y exclusivamente desde el punto de vista futbolístico que me tocó tomar a mí. Para eso estoy sentado acá. Se vienen dos compromisos importantes con Quilmes y con River, pero en la cabeza de la gente un poco empieza a sonar la fecha 12. Te pregunto por tu cabeza, ¿cómo está en pos de ese partido? Si lo estás pensando o preferís, digamos, tomarlo partido a partido. No, la responsabilidad hace que piense en Quilmes. Nada más. La semana que viene pensaremos en River y dentro de 10 días pensaremos en el Clásico. No hay que apresurar nada, todo llega. Yo esperé 5 años y medio para entrenar la primera de Ñuble. No vamos a esperar 10 días más para jugar el Clásico. Gustavo, te pregunto, recién hacías referencia a Mauri Tévez y a esto de cuidarlo un poco más, tal vez, en el medio de una lesión, porque es joven, porque a lo mejor tampoco, como había dicho Juan Botoli en su momento, no estaba todo el conocimiento de cómo reaccionaba ante una lesión. Generó muchas cuestiones este tiempo que estuvo Mauri afuera. ¿Cómo cuál? ¿Por qué estaba afuera? Si era un edema, si era un desgarro, si era un tema contractual. Por eso te consulto, digo, ¿se lo cuidó de más por eso? ¿Se lo cuidó de más porque es un chico joven, para no arriesgarlo? ¿Estaba lesionado? Por eso la consulta, digo, porque eventualmente hubo muchos rumores alrededor y por eso te lo pregunto. No te sabría decir chino. Pero es por la lesión, por eso, para confirmar que es lo mismo que hablamos con Juan Botoli. Entreno jugadores, si están sanos, los pongo, si hacen los méritos para jugar, juegan, pero después el resto, a mí no me llegan, no sé. Intento consumir poco. Rumor. Bien. Y consulto respecto a esto, porque recién hablabas de esta dificultad. El domingo nuevo él va a cumplir un año sin poder repetir un equipo de una semana u otra. No solo te pasó a vos, también pasó en el ciclo anterior. Pero al margen de esto, obviamente hubo muchas lesiones de todo tipo, traumáticas, y de no, hablábamos la semana pasada con el profe. Ayer Lucas Bernal decía esto, las lesiones tienen que ver con todo, y esto es o somos todos o nadie. ¿Te molesta, te molestó como cuerpo técnico que surgieran cuestionamientos hacia la preparación física, hacia la cuestión médica del equipo, o no? ¿O ustedes tratan de ser, te ponés un caparazón y evitar escuchar todo lo que pasa alrededor? No, no te podés aislar. Primero, porque yo nací en este club, vivo en Rosario, voy a seguir viviendo en Rosario, y uno ve la necesidad que hay de tratar de dilucidar esto. Creo que todas las versiones que hay son malignas. Es como dijo el capitán del equipo, acá vamos todos en el mismo barco. Por supuesto hay gente que lo maneja, hay gente que va un poco más atrás, pero somos Newell. No, me desespera. Nos tocó esto, es la realidad, ha pasado en otros lugares. Yo cuando jugaba me ha pasado. Y si se presentó, hay que afrontarla. Si hay un problema, lo más fácil es escaparle. Y a los problemas hay que resolverlos. Lo que sí, Gustavo, está claro que 10 situaciones musculares al cabo de 9 fechas no suele ser normal. Y te pregunto, seguramente habrán hecho una evaluación, y qué explicación un poco le encuentran a esto que, obviamente, no es una casualidad, sino que entiende que pueden ser causalidades. Y algunas son repetitivas en el mismo jugador. Y sí, lo evaluamos. Creo que te lo voy a decir. Me parece que te lo dije a vos, te lo tiró otro día en la conferencia en el partido. Yo no duermo, por que esto camine bien. No duerme Luis, no duermen los jugadores, y los muchachos que andan acá no duermen porque ven el grado de preocupación que nosotros les metemos a esto. Porque queremos que, con todos los inconvenientes que tuvimos, la cosa viene bien, hemos perdido recién, mejor dicho, no he perdido recién, es el primer partido en el campeonato que perdemos. Es muy difícil, es como si a vos todos los días te cambian, en el trabajo de ustedes te cambian el que maneja el programa. ¿Qué hace? No sabe para dónde disparar. Y nosotros, a mí me toca dirigirlo, y me preocupa, y es difícil amalgamar un equipo adentro de la cancha. Vos imaginate que nosotros no hemos podido armar nunca la misma defensa, nunca el mismo mediocampo, nunca pudimos armar el mismo equipo de un entrenamiento a otro, y los jugadores se conocen jugando, porque hay jugadores que hace un montón de tiempo que están conviviendo en el vestuario, pero allá es donde está la realidad. Entonces, nos preocupa, nos ocupa, nos volvemos locos, no dormimos, pero bueno, es la realidad y la tenemos que asumir, y mientras esté a nuestro alcance resolverla, lo vamos a luchar a muerte. Sí, vi demasiado ruido alrededor del primer partido, no es normal que Newell pierda 3 a 0 de local, eso sí lo tengo completamente en claro, pero el domingo hay que salir y poner la cara de nuevo, y hay que hacer una buena presentación. Bueno, se complica el no poder armar todos los partidos el mismo equipo, pero hay que afrontarla. Jugadores de experiencia como Lucas y Maxi, en el postpartido hablaban de poder aprovechar algo de la derrota, a pesar de todo su negativo que lleva, capitalizarla, creo que fue una de las palabras que utilizaron, que les sirva para que sea un antes y un después. ¿Cómo evaluás esos conceptos? ¿Cómo se lleva adelante una mejoría después de una derrota? Desde la estructura. Sí, ellos jugaron mejor y nosotros no pudimos hacer nada de lo que normalmente el equipo está capacitado para hacerlo. Siempre, hay mucho, como te dije anteriormente, se dialoga, se charla, se entrena, se comparte opiniones, y siempre lo que se busca es el bien del equipo, del fútbol, del club, del jugador en particular, es para eso lo que hemos estado. Pero sí, por más que sea la fecha número 10, que hayamos jugado nueve partidos anteriores, y habíamos llegado sin victo a esa situación, no nos gustó ni cerca perder, porque fuimos al partido con otras esperanzas, las mismas que tenemos de hacer un buen partido el domingo. Te llevo al rival, ahora sí, para hablar de Quilmes. ¿Con qué rival te vas a encontrar? ¿Con qué rival se va a encontrar Newell's? ¿Y qué pudiste analizar justamente de Quilmes, un equipo que tal vez es un tanto irregular, no viene de la mejor manera, pero que en definitiva se va a querer reivindicar ante su gente? Y no tiene un buen presente, tiene un entrenador joven como me toca hacer a mí, ha cambiado el sistema de juego desde el inicio de la competencia a la actualidad, pero como le dije en una de las primeras respuestas, a nosotros todos casi siempre nos juegan de una manera distinta, que juegan lo que viene después en el campeonato o lo que hicieron antes. A lo mejor no tiene, estuvimos leyendo hasta recién que viene con varios cambios con respecto a la formación de Boca y vamos a tener que, pero nos fijamos para nosotros sin desatender el resto, pero cuando se cambia a cuatro jugadores la estructura se resiente, se resiente en dos, imagínate en cuatro, pero por haber jugado ahí y por estado en ese club, es un club que también necesita victorias, y se siente, sí tiene una buena camada de jugadores que está apareciendo, González, Superdiger, que son buenos jugadores, son de tener cuidado. Gustavo, preguntarte si tanto River como ustedes en esta serie de partidos de River, Lanús, el Clásico y ustedes, y ustedes, Quilmes, River y el Clásico, en esta parte del campeonato van a definir un poco el futuro y para qué estarán, hoy por hoy, el puntero y ustedes, que son los que están en el lote de arriba, protagonizando. Sé que no me había puesto a pensar eso, pero puede ser, y sí, todos los partidos te van marcando para donde querés ir. La diferencia es que, bueno, River juega tres competencias, la tarde gastada y quizás con... Sí, y ahora se suman jugadores que se van a la selección y todo influye. Si nosotros lo podemos capitalizar para salir bien parado, el campeonato nos va a encontrar bien afianzados después, llegando a la fecha número 14, 15, pero va a depender mucho de lo que hagamos adentro de la cancha. Gustavo, en referencia al juego, pasa mucho, pasaba y pasa también en tu ciclo, que muchos rivales le acercan a alguien a Lucas Bernardi dentro de la cancha para no darle comodidad para el juego. A veces hay que buscar alternativas, relevos, comodidad, digo, y analizás qué es lo que faltó en estos últimos partidos para que Lucas no pudiera desplegar, pero que no aparecieran alternativas, digo, probaste con Farabelli, ahora creo que vas a probar tal vez con Horacio Orzán, digo, ¿crees que ese es un punto neurálgico por el cual Newham en los últimos partidos por ahí no pudo desarrollar todo el juego que vos pretendés? Y el tercer volante es un lugar, es un puesto que al no estar Víctor, a nosotros nos ha costado reemplazar. Y se nota. Tenemos, estamos siguiendo algunos chicos también de divisiones inferiores, pero como dije en una charla creo que con vos para el diario, no está, no es esta la seguilla de partidos para ponerlos, así que con diferentes características nos sigue, hasta la vuelta de Víctor al equipo le tenemos que encontrar el mejor reemplazo para cada partido en particular, porque Diego y Raúl no son iguales, pero ya han jugado, Lucas ya ha jugado, y nosotros necesitamos el tercero. A lo mejor no es lo que, no es el ideal que uno pretende, pero es lo más cercano a que podemos tener sano físicamente. Para un entrenador y para una institución como Newgels es muy importante y prestigia justamente al club tener jugadores en la selección argentina. Se habló de de Cascos, se habló de Maxi Rodríguez, llegó a la convocatoria de Martino y no vas a perder a ninguno de estos dos jugadores para el encuentro frente a River. Yendo a la parte futbolística específicamente y no hablando del institucional, te pregunto si para vos fue una especie de alivio poder contar con esos jugadores en un partido tan importante. No. Primero tenemos al entrenador que es de acá en la selección. que no es poca cosa. Y bueno, yo soy el entrenador, quiero lo mejor para mis jugadores. Pero Gerardo es el que toma las decisiones. La última de mi parte, Gustavo, preguntarte por Tonso si va a estar a disposición o está descartado y si Mateo que ya está confirmado que para con Quilmes ¿lo pensás con River o hay que imaginarlo ya en la fecha 12? El día a día no nos da la chance de poder pensar más allá de Quilmes del entrenamiento de mañana. Muchas gracias. Estuvo bueno hoy, eh.